Abacado, seas tú quien nos ministre, prometo bendito Bajacó, decí no sea el hombre. Atamos todo poder de Hasatán, luchamos fuera en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, omen de omen. Siéntense por favor, amado Sahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la quejilago, soy paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios de internet, como canales de YouTube, las páginas de internet, el radio Sinjatorá, todo el material que encuentren ahí es gratis, son videos, audios, apuntes que se pueden bajar, copiar y regalar. Repito, el lema en esta congregación, gozo y paz, es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Les voy a compartir un tema el día de hoy, que es mucho, muy importante, bendito es el nombre de Yahweh, porque es un tema de vida o muerte. Mucha gente toma a la ligera la decisión de la salvación eterna. El hombre en sí, amados Sahim Nahayot, amigos, amigas que están viendo a través de internet, el hombre no ha querido sujetarse al Todopoderoso. Ya prácticamente llevamos seis mil años y el hombre no ha querido sujetarse al Todopoderoso. Siempre ha querido hacer su propia voluntad. Y siempre su decisión ha sido no obedecer los mandamientos del Todopoderoso. No obedecer al Creador. Entonces, vuelvo a repetir, el hombre no ha querido sujetarse al Todopoderoso. Y bien dije, porque está en la Tanakh, al Todopoderoso. El hombre siempre ha querido hacer su propia voluntad y no obedecer a su Creador. Sabemos nosotros que la paga del pecado es muerte. Entonces, por amor a los nuevecitos, vamos a abrir nuestra Tanakh, nuestra Biblia, la Tanakh, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 6. Y este tema ciertamente es de vida o muerte. No es sensacionalismo. Amados Sahim Nahayot que nos ven, amigos, amigas que nos ven. También, no es sensacionalismo, es que este tema es de vida o muerte. Y aunque mucha gente lo tome light, como que es a la ligera y que no pasa nada, es un tema de vida o muerte. En Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Elohim, es vida eterna en Yahshua Mashiach, nuestro Adom. Repito nuevamente, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, es un tema de muerte, o de vida o de muerte. Mas la dádiva, o sea, el regalo de Elohim, es vida eterna en Yahshua Mashiach, Adom nuestro. Ahora, sabemos perfectamente que Elohim nos da a escoger entre la vida o la muerte. Este es un tema cortito, pero queremos que mucha gente haga reflexión sobre ello, porque es un tema de vida o muerte. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Vamos para allá, Amada Keilah. En Deuteronomio 30, en el verso 19, dice lo siguiente. Y a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Lo voy a volver a repetir, es Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Y repito, el título del tema del día de hoy es sobre la vida o la muerte. Es un tema de vida o muerte. Dice Deuteronomio 30, 19. Y a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Notemos aquí que no solamente va en juego la vida o la muerte de la persona, sino de la descendencia, de la descendencia de un hombre o de una mujer. Esto es bastante grave. Está hablando aquí el Eterno de vida o muerte. No es un invento mío. Ahora, la invitación es para ti que estás viendo este video o escuchando este audio. Ha llegado el momento que tú tomes una decisión. El Eterno respeta nuestro libre albedrío. Es algo que también Él nos dio. Entonces, yo ya lo expliqué anteriormente. Es un tema de vida o muerte, y perdón que sea tan repetitivo, pero va a ser tu decisión, su decisión el día de hoy, la que va a determinar si vivimos eternamente en Yahshua HaMashiach, es decir, si tenemos vida eterna o escogemos la muerte eterna en el fuego del infierno. Yo te deseo lo mejor para ti, para ti, para ti, para ti que estás conectado. Yo te deseo lo mejor. Pero ciertamente la decisión es tuya, es personal. Y el ojín, vuelvo a repetir, respeta algo que dio al hombre. Y algo que dio al hombre es el libre albedrío. Ahora, vamos a ver una diapositiva a continuación, y les pido que bajen, por favor, la pantalla, porque esto que vamos a proyectar ahora es mucho, muy importante. He ministrado entonces, hasta ahora, que el hombre no se hace querido sujetar a lo que el Eterno ha dispuesto, el Todopoderoso. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con el Todopoderoso. Esto que ves aquí se llama Talit, y eso está en la Biblia. El usar estos hilitos que se llaman Zipzib, Zipziot, también todo está en la Tanaj, en la Biblia, en la Torá. Entonces, vamos a ver una diapositiva, y vamos a ver que esta diapositiva es algo muy importante, que mucha gente ha visto como algo ligero, y, repito, depende si se guarda lo que vamos a ver o no, es la vida o la muerte. Estos que tenemos aquí a la izquierda son los diez mandamientos católicos, y a la derecha vamos a ver los diez mandamientos de la ley de Dios. Así lo estoy hablando por amor a los nuevecitos. Las diez misbot, los diez mandamientos de la Torá. El mandamiento número uno de la iglesia tradicional, y que por cierto siguen todos los cristianos también, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cosa muy diferente dicen los mandamientos que están en su Biblia. Yo soy Yahweh tu Elohim. Yo soy Yahweh tu Elohim. O sea, tu Dios. El mandamiento número dos de la iglesia católica romana, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. El mandamiento número dos de la ley de Dios, de la Torá, para que se entienda, hablo así, dice, no tendrás otros dioses delante mío. Ahora, es muy importante aquí que no se haga uno imágenes. Y es algo que realmente involucra acá en el mandamiento número dos. No hacerse imágenes. El mandamiento número tres dice, santificarás las fiestas. Pero, ¿cuáles fiestas? No se especifica. Santificarás las fiestas. Quiero que sepan, por si no lo saben, amados ajín o amigos, amigas, que estos mandamientos son los que se les enseña a los niños en el catecismo católico romano. Y los niños aprenden estos diez mandamientos de memoria y piensan que son los mandamientos de la ley de Dios, de la ley del Elohim. Pero no es así. Son mandamientos de hombres. Desea yo los diez mandamientos católicos. El tercero de la católica dice, santificarás las fiestas. El número tres dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Y recuerden lo de las imágenes que está incluido en el mandamiento número dos. Y la iglesia católica hace imágenes. Dice el cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento cuarto es muy importante porque en los diez mandamientos de la ley del Elohim, de la Torah, pues, dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. Es decir, guardar el Shabbat. Porque dice, seis días harás toda tu obra, pero el séptimo no harás nada, solamente adorar a Yahweh. Entonces, por así decirlo, la iglesia católica romana y también las iglesias cristianas, quitaron el mandamiento de guardar el Shabbat. Vean en su propia Biblia, en Éxodo capítulo 20, y ustedes lo van a encontrar. Y esto es de vida o muerte, porque no se está obedeciendo al Todopoderoso, se está obedeciendo al hombre. Nosotros aquí en esta congregación Gozo y Paz seguimos los mandamientos de la ley del Elohim, es decir, la Torah. El mandamiento número cinco dice, no matarás. Y el mandamiento número cinco, en los mandamientos de la Torah, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso es algo muy importante que debemos de hacer. El mandamiento número seis, de la iglesia católica romana, dice, no cometerás actos impuros. El seis de la Torah, dice, no asesinarás. No asesinarás. El número siete, dice, no robarás, de la iglesia católica romana. El número siete. Y el número siete de la Torah, dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Lo pone con todas sus letras, por así decirlo, porque es Elohim mismo el que escribió la Torah. El mandamiento número ocho, dice, no darás falso testimonio, ni mentirás. Esto es de la iglesia católica romana, recuerden. El ocho de la Torah, dice, no robarás. Así, tal cual. No robarás. El nueve de la iglesia católica romana, dice, no consentirás pensamientos, ni deseos impuros. El número nueve de la Torah, dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. El número diez, de la iglesia católica romana, dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y el número diez de la Torah, es, no codiciarás los bienes ajenos. En pocas palabras, quitaron varios mandamientos. Cuando está diciendo, yo soy agüeto el ojín, y no tendrás dios ajenos delante de mí, no te harás escultura, ni imagen semejante, ni te inclinarás a ellas. Cosa que se quitó aquí, en los mandamientos de la iglesia católica romana. El santificar las fiestas, no se especifica qué fiestas. Y nosotros sabemos que la católica romana, guarda cantidad de fiestas patronales, inclusive, cosas, sin sentido, como es el bautismo de niños, cosa que no está en la Torah, en la Torah, en la Tanaj, en la Biblia, solamente se encuentran bautismos, o tebilot, como le llamamos en hebreo, de gente adulta. Entonces, el término santificar las fiestas, queda entre mil interrogantes. Cosa que el cuatro, lo omitieron totalmente, quitaron el Shabbat. Y este es un tema de vida o muerte. Entonces, esto, de haber quitado el cuarto mandamiento, es una situación de vida o muerte. Porque el Eterno, lo acabamos de leer, en Deuteronomio 30, verso 19, el Eterno puso, las cosas delante del hombre, para que escogiera, entre la vida o la muerte. escoge la vida, dice Yahweh. Ese es el nombre correcto, de Elohim, de Dios, de Elohim. Y el hombre, ha quitado los mandamientos, muy importantes, en este caso, el Shabbat. y los demás, están terciversados. Ahora, muchos cristianos, a quienes bendecimos, y les amamos, y por eso, le estamos hablando fuertemente, ellos dicen, nosotros no somos católicos romanos, pero también, quiero que sepan, que siguen guardando, gran parte, de lo que dice, la católica romana, inclusive, incluyendo, perdón, el de quitar el Shabbat, el Shabbat, que es el día de adoración. Vamos a seguir ministrando, aquí arriba, y entonces, ahí tienen ustedes, la diapositiva, y, bueno, los cristianos dirán, y no se, no te ofendas, tú que eres cristiano, dirán, bueno, pero nosotros, no nos hacemos imágenes, pero no están guardando, el Shabbat, por así decirlo, están llevando, las enseñanzas, de la iglesia católica romana, y la invitación, de parte del Elohim, del Todopoderoso, el día de hoy, es que tú tomes, la decisión, de seguir, al Eterno, al Todopoderoso, y no doctrinas de hombre. Voy a continuar aquí, ministrando, en la mesa, bendito es el nombre de Yahweh, Yod-Hei-Baf-Hei, es su nombre, bendito es el Abacadus. Ahora, decía yo, que yo les deseo lo mejor, y bueno, el Eterno va a respetar tu decisión, al ver este video, o al escuchar este audio. Ahora, se cambiaron los mandamientos, ya lo vimos en la diapositiva, de la ley del Todopoderoso, la Torá, se cambiaron los mandamientos. Esto es algo totalmente delicado, y es muy sagrado, porque recordemos, que son mandamientos, que no vinieron, por parte de un hombre, no los, no se los imaginó Moisés, Moshe, es un hombre en hebreo, no los, no los inventó Moisés, sino que estos mandamientos, vinieron directamente del cielo. Entonces, decide hoy, a quien vas a seguir, ideas de hombres, o al Todopoderoso. Algo totalmente sagrado, se puso a un lado, es decir, lo pusieron a un lado, y dijeron, no queremos el Shabbat, y vamos a cambiar el Shabbat, por el domingo, en breve voy a ministrar sobre eso. Ahora, ¿cuándo sucedió todo esto? En el año 325, después de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, hubo un concilio de Nicea, lo que hoy es parte de Turquía, y en ese concilio, se convocó a una reunión, fue convocada a una reunión, por Constantino I. Ahora, cabe aclarar, que Constantino I, nunca dejó de adorar al sol, Él nunca dejó de adorar al sol, y de hecho, con Él, que realmente fue el primer Papa, no Pedro, no Kefas, sino Él, fue el primer Papa, fue dejado de lado, el mandamiento importante, el Shabbat, fue echado a la basura, por así decirlo, pero el Eterno, quiere que nosotros, Él quiere que nosotros guardemos el Shabbat. Ahora, se declaró en ese concilio, el domingo, Sunday, como el día del Señor, el día del Señor, pero hemos ministrado, que Yahshua no resucitó en domingo, sino Él resucitó en Shabbat, y es un audio, que yo les invito, a escuchar, y unos apuntes, que están en la página, gozoypaz.mx, de Yahshua, resucitó en Shabbat, no lo digo yo, lo dice la misma Tanakh, es un estudio hecho, con las mismas citas de la Biblia, con las mismas citas de la Tanakh. Y quiero que sepan también, amados Sahin, Agayot, amigos, amigas, que están viendo ese video, escuchando este audio, que ahí, en ese concilio de Nicea, nació la idea de la Trinidad, y ese, ese concepto, ese concepto de la Trinidad, de tres dioses en uno, va contrario, a lo que marca la Torah, de un solo Dios, de un solo Elohim, estoy hablando así, por amor de los nuevecitos. Entonces, recordamos los mandamientos, entonces, de la Iglesia Católica Romana, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, en primer lugar, amarás a Dios, pero, ¿cómo es eso? Si realmente no se está, si se está diciendo, que se ama a Dios, y se quitó el Shabbat, ¿a qué Dios se están refiriendo? Porque solamente hay un Elohim, bueno, todopoderoso, el único, todopoderoso, quien es Yahweh, quien es Yahshua, y entonces, si se dice, amarás a Dios, pero se quita el Shabbat, es otro Dios, sin duda, es otro Dios. Ahora, hay cinco mandamientos, pero solamente voy a ministrar algunos, o a mencionar algunos, de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, oír misa todos los domingos, y fiestas de guardar, eso no está en la Torah, porque volvemos a lo mismo, si se cambió el día de Shabbat, por el domingo, y se hizo a un lado el Shabbat, entonces, este mandamiento, de la Iglesia Católica Romana, de oír misa todos los domingos, y fiestas de guardar, no tiene ninguna razón de ser, confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, en peligro de muerte, o bien si se ha de comulgar, sabemos que la comunión, no tiene nada que ver, con la Tanaj, sabemos que en la confesión, como tal se hace, no tiene nada que ver, ustedes pueden leer, el capítulo 2, del Evangelio, del libro de Marcos, estoy hablando así, por amor a los nuevecitos, y ahí van a encontrar, que solamente Elohim, perdona pecados, entonces hay que confesar los pecados, directamente a Dios, a Elohim, a Yahweh, y él es el que perdona los pecados, nunca dice que un tercero, va a poder abogar, en este caso, en la tierra, por nuestros pecados, dice también otro mandamiento, de la Iglesia Católica Romana, comulgar al menos, que sea, o sea, comulgar cuando sea Pascua, de resurrección, pero también dice, otro mandamiento, ayunar y no comer carne, pero los mandan a comer mariscos, y todo eso tiene pescado y mariscos, y todo eso tiene un contexto, con el Dios Dagón, el Dios Pez, el Dios Pez, por eso el gorro del Papa, es en boca de pez, nos hacemos una pregunta, ¿qué hacían los apóstoles, los Shaliajim, como decimos en hebreo, vamos a Hechos, en el capítulo 5, y por cierto, ya terminamos prácticamente, el estudio de Hechos, en Hechos capítulo 5, y en el verso 29, vemos una respuesta, que le dieron los apóstoles, los Shaliajim, a gente que quería inventar, cosas de hombres, porque esto se da en todas partes, en Hechos 5, verso 29, dice, respondiendo Kefas, Pedro, y los apóstoles, los Shaliajim, dijeron, es necesario obedecer, a Elohim, antes que a los hombres, es necesario, es necesario, obedecer, a Elohim, antes que a los hombres, entonces, tú toma la decisión, sigue al Eterno, sigue al Todopoderoso, tú me podrás decir, yo soy cristiano, y no guardo los mandamientos, de la Iglesia Católica Romana, no me confieso, no comulgo, no tengo imágenes, pero sigues guardando, el domingo, como día de adoración, y ese día, no lo marcó, el Todopoderoso, recuerda, es un tema de vida, o muerte, de vida, eterna, o de muerte, eterna, y aquí vemos, entonces, como los Shaliajim, tuvieron el valor, dice, es necesario, si, el Sarij, en hebreo, es necesario, obedecer a Elohim, antes que a los hombres, y cuando se dice, es necesario, o sea, el Sarij, en hebreo, quiere decir, que es algo de vida, o muerte, es algo de vida, o muerte, recuerden, consultar, la página, gozoipaz.mx, y es que, Yahshua, resucitó, en Shabbat, ahí, vas a encontrar, unos apuntes, bien delineaditos, ahora, hubo dos concilios, vaticanos, el concilio, vaticano primero, y el concilio, vaticano segundo, todas las personas, que se habían salido, de la iglesia, católica romana, se les decía, son herejes, son herejes, eso fue, en el concilio, vaticano primero, en el concilio, vaticano segundo, como que, recapitularon un poquito, reaccionaron, dijeron, no, no les vamos a decir herejes, les vamos a decir, hermanos separados, si, esa palabra la conocen, hermanos separados, porque hermanos separados, porque siguen guardando, el domingo, los cristianos, toma la decisión, sigue al eterno, y vivirás, bueno, tú dirás, no soy católico romano, y si eres católico romano, te amamos, por eso, deseamos, que el eterno tenga compasión de ti, y te abra los ojos, y recuerda que él va a respetar tu libre albedrío, y tú que eres cristiano, y dices que guardas bien, lo que dice la Biblia, quiero que sepas, y con todo amor te lo digo, pero si, con autoridad, como marca la Biblia, que no estás cumpliendo los mandamientos, de la ley de Dios, de la ley del Ojim, del Todopoderoso, Yahweh es su nombre, estás cumpliendo mandamientos, creados por los hombres, recuerda, cuando se dice, amarás a Dios, sobre todas las cosas, y se está mandando otro día, de adoración, que no es el Shabbat, a qué Dios se está refiriendo, toma la decisión, esto es importante, y tómala hoy, porque el tiempo es corto, ve cuánta maldad, se está despertando en el mundo, hay asesinatos, hay secuestros, próxima guerra, el homosexualismo, el lesbianismo, y los transexuales, están abundando cada día, más el pecado, está abundando, todo lo que es robos, hurtos, y demás, etcétera, la violencia, en sí está aumentando, y veremos más cosas, porque la gran tribulación, está a punto de comenzar, y irá más fuerte, todavía, toma la decisión, no sigas mandamientos, de hombre, sigue la Torah, de Yahweh, y vivirás, sigue la Torah, de Yahweh, y vivirás, sigue la Torah, de Yahweh, y vivirás, ese tema, fue realmente corto, pero es un tema, de vida, o muerte, tú eliges, tienes libre albedrío, te deseo lo mejor, y en esta congregación, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, estaremos orando, para que tomes la decisión correcta, seguir al Todopoderoso, si necesitas información, aparecerán los números, de la quejilá, de la congregación, y puedes hablar, para cualquier duda, hay mucho material, en las páginas, que aparecieron, en un inicio de este video, para que puedas informarte, en muchos temas diversos, de la Biblia, y otros temas diversos, relacionados, con la bendita Biblia, la bendita Tanaj, la bendita Torah, que el Eterno te bendiga, y te guarde, Shalom, Obrahot, paz y bendiciones, Shalom. ¡Gracias!